Atento, estamos a cuando cambia el semáforo, van a entrar a la última vuelta. Un giro para definir la carrera, estaba todo a pedir de Mariano, pero el auto de seguridad lo obliga a trabajar de forma extensa. Ahora está el final de la carrera, semáforo rojo, que pasa a Verde. Se amacan los autos, se mueven, le piden toda la tracción posible. Mariano por el lado interno, dobla la derecha, allí va Ursera presionándolo. A ver qué pasa con Gini, que pierde la posición con Castellano. Está cuarto Castellano, Mariano adelante, Daniel. Mariano adelante, cortado los dos, primero y segundo muy cortado. Pareciera que nadie le va a sacar la victoria a Warner, a pesar del intento final de Ursera. El cambio se da en el cuarto lugar, Castellano le ganó la posición a Gini. Allí va en camino a la curva número tres, la Ralde. Va a ser para Ford, va a ser para Warner, no más. Ahí viene Warner, esclareciendo diferencia con respecto a Ursera. Frenan, se cuidan todos. Mangoni, mira, casi lo manotea a Ursera, pero Warner adelante, va saliendo dominador. Va a la parte más trabada del circuito. Hizo mérito, sin duda, ¿no? Realmente con un auto muy, pero muy rápido, ahora perjudicado por la condición de pista, igual permaneció. Superó incluso esta instancia. En este momento va a ganar Werner. Le han pegado a Todino allí atrás. Pablo, viene el final, viene Werner para ganar. Y llega nomás la victoria de Werner para alegría de todos los hinchas de Ford y de toda la provincia de Entre Ríos. Ahí va el bicampeón a la victoria. Vamos, se enganchó con Todino que quedó perjudicado. Viene asomando ya camino a la última curva para frenar por última vez en el día. El día del regreso a la victoria. Ford puede contar con él. Sabe que siempre lo va a tener defendiendo los honores de la marca. Aquí está frente a nosotros. Va a ganar el entrerriano. Va a ganar el campeón. Va a ganar Mariano. Va a ganar Werner. ¡Ganó! ¡Ganó Mariano Werner! Aprieta en el puño. Se entrelazan. Un abrazo que finalmente se dan los integrantes del equipo en el interior del auto que ha estrenado hace poquitas carreras. Mariano sabe que ha dado un paso enorme. Este fin de semana un salto tremendo para posicionarse en condición de retador firme. Todos los hinchas de Ford saben ciertamente que pueden contar con él. Aunque el año viniera atravesado en algún momento alejado de la puntuación de un carapino tremendamente efectivo con tres victorias en la parte inicial en las diez primeras fechas. Es el momento donde no se puede fallar. Werner, consciente de ello, ha preparado un auto temible en las pruebas de la semana anterior en La Plata. Y ya, tras hacer el uno en clasificación, tras ganar en forma holgada, tremenda, vertiginosa, hoy a la mañana, con un campo de diferencia, acaba de ganar también la carrera final y el Ford número uno está en condiciones de pelear por el campeonato. La gente de Ford sabe que puede contar con él. Mariano Werner, el campeón argentino, gana, ya tiene la victoria y tiene puntos gordos para pelear hasta el final. Mariano Werner, la carrera final del TC en una jornada nublada, fría, en San Luis. Para él, una jornada brillante. Ganó el Entrarriano.